¡Suscríbete al canal! 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 también, sino por acá lo tenemos a Roque Palle que también se anima al ataque pero viene Huracán, intenta tiene una idea de juego vamos a ver si la puede aprovechar y se le da las cosas, porque Huracán no es que juega mal juega bien pero por ahí no logra convertir goles y es lo que se necesita para ganar al fútbol. Ataque de Huracán Sabeña González, hay falta contra el número 7 claro, le falta el poder de convertir, el poder de gol, ojalá que lo tenga como le digo en este semestre, pero libre para Huracán le va a pegar rápido a Judith, acomoda la pelota la pone contra el piso, sector izquierdo de la cancha tiro libre para Huracán, arco este de la cancha, Huracanista aquí de local juega el verde amarelo, sube Dino Romero, el chiquitito, el zaguero es de muy buen desempeño en este torneo ha tenido Dino Romero, le va a pegar a la pelota Judith, ahí está, se acomoda bien el derechazo, va cortando por el medio, Palle, grita mía, el arquero se esquía el salteño se queda con la pelota, salida rápida para hasta la mitad de la cancha, le va peinando ahora para que corra Bertona, Bertona que va a ganar atentico en esta, fallaban en el fondo, Bertona por arriba se lo pierde Huracán de la criolla fallaba en el fondo, Daniel Coleman la dejó corta, pero hay tiro libre ahora, Coleman la dejó corta no la tocó en realidad no llegó a tocarla y entonces la pelota picó como venía y ahí gana Bertona y va en velocidad por poco no tiene el primer grito de gol el equipo visitante, ahora tiro libre recto al arco que tendrá el equipo de la criolla debe tener cuidado Huracán con estas pelotas detenidas porque estaba atacando él y Dino Romero, que es uno de los jugadores que subió a primera división este año fue a cabecear y finalmente no alcanzó a llegar por eso quedó medio mal parado Huracán en esta jugada casi convierte Bertona mala definición y también porque lo venían apurando pero ojo Huracán en el fondo porque lo puede sufrir tiro libre para Huracán de la criolla le va a pegar a la pelota Rubén Martínez, el 10 que se acomoda, el balón está en la media luna recto al arco en el borde del área grande prácticamente ahí está en la pelota detenida que tendrá el equipo visitante arco oeste acomoda la barrera Guido Coagliaro uno, dos, tres, cuatro hombres en el vallado coloca dos hombres que se ponen dos hombres también del equipo visitante para molestar en la visual también está frente al balón Alexis Gatti a ver quién le pega viene Rubén ahí está el tiro al arco palo, gol ¡Gol! 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 De Huracán de la criolla llega al primer grito de gol cuatro minutos de la primera etapa el tiro libre en la media luna casi en el borde del área grande recto al arco la barrera que estaba nutrida pero el tiro fue al palo del arquero Guido Coagliaro el balón quedó en el palo ¡Clank! y adentro gana el equipo de Huracán de la criolla golazo de Rubén Martínez estaba Alexis Gatti pero fue el 10 le pegó como con un guante palo y adentro palo y gol gana Huracán de la criolla un a cero frente al verde San Javierino para repasar esta jugada porque Huracán tenía una pelota detenida estaban todos en ataque quedó mal parada la defensa Coleman que falla para despejar la pelota y ahí aparece Bertona donde los complica y donde consigue esta falta al borde del área y ahí aprovecha el número 10 Rubén Martínez para marcar este golazo todos pensamos que el palo le negaba el gol pero no terminó pegando corriendo e ingresando adentro por eso Huracán de la criolla gana 1 a 0 cuando Huracán atacaba e intentaba lo sorprendió el equipo visitante con esta pelota será salida desde el fondo para el equipo visitante Valenzuela le va a pegar Lázaro que le va entrenando la pelota llega hasta la mitad de la cancha la va peinando bien ese balón Esteban Gatti corre y gana ahora el número 7 si viene la corrida Matías Oviedo por la izquierda está en el área Atleti con esta levanta la cabeza Dino Romero como bombero fue al piso para mandar la pelota al córner desbordaba bien en el ataque el número 7 Oviedo se iba con la se ganó la pelota con la cabeza se fue en velocidad casi termina desbordando y consiguiendo algo de ese ataque será tiro de esquina para el equipo visitante acomoda la pelota el autor del gol un golazo palo y adentro lo ayudó el palo también pero el tiro bien esquinado fue al palo del arquero Coagliaro que no la pudo sacar vendrá el córner desde la oreja zurda le va a pegar a la pelota Rubén Martínez lindo centro en el área viene el cabezazo saque de meta me parecía que había al golpe de vista pensé que había cabecado un hombre de Huracán Judith estaba ahí también estaba González pero será salida para el equipo de Huracán salida desde la meta de Dino Romero larga hasta la mitad de la cancha va corriendo Nini devuelve ahora Daniel Coleman perdón el número 4 Matoli era el otro 4 la banda lateral será saque de manos para el equipo verde amarelo el saque lateral que viene el abago Antonio Palle protege la pelota pone el cuerpo en la mitad de la cancha perdía también ganaba Bertona pero había falta contra el hombre de Huracán contra Palle será contra Juan Cruz Palle será tiro libre para Huracán le va a pegar a esa pelota Romero ahí está Dino acomodando el balón casi en la mitad de la cancha campo contrario el balón ya está detenido para el tiro libre huracanista estamos en 7 minutos y medio de la primera etapa gana 1 a 0 el equipo de la criolla le va pegando esa pelota Dino Romero la levanta alta en el cielo va a caer casi en la media luna ese balón la va peinando Palle va corriendo Fernández puede ganar de cabeza está en el área le queda Palle el tiro veas que el tiro centro pasa todo el área fue muy buena la pelota que quedó luego de que la vaya a buscar Fernández sacó el remate Palle traía parecía que iba al arco pero terminó saliendo un centro de igual manera también peligroso peligroso y bien Huracán bien Huracán está reaccionando está buscando empatar el encuentro un gol tempranero el equipo visitante a los 4 minutos y medio de este primer tiempo igual Huracán intenta genera posibilidades para mí tiene que atacar más por este sector con César Fernández que es un jugador desequilibrante y le puede dar dinamismo y de hecho puede eludir a rivales y ahí aprovechar la posibilidad para poder empatar el encuentro bien Huracán va perdiendo el partido pero va creando chances también tiro libre para Huracán de la Criolla le va a pegar a la pelota Martínez ahí está Rubén lo vemos acomodando el cuero la pone contra el piso campo contrario similar a tiro libre de hoy de Huracán hace un ratito pero en este caso del otro lado y del otro perfil le va a pegar al 10 ahí está Martínez frente al balón campo contrario pelota detenida ataca al equipo de la Criolla quiere el segundo grito de gol viene el centro pelota que va a caer en el área el cabezazo que viene ahí está Bertona que la busca balón en el área menor Cuagliaro se queda con la pelota atenta y peligrosa estaba solo solito y solo había un hombre en el medio que le había bajado era el zaguero el Lázaro el Lázaro Valenzuela que recibió en el área pero no pudo conectar hacia el arco pero de igual manera lo desprendieron ahí solo atenta y con esta la pierna de Huracán en el fondo la va buscando Bertona en el borde del área la va buscando adelantado Bertona cuando participó no estaba adelantado el lateral Brian Gatti pero si estaba Bertona en posición prohibida un dato para tener en cuenta todas las pelotas detenidas de Unión de la Criolla van directamente al área y complican a la defensa siempre genera posibilidades el equipo visitante no responde Huracán en defensa no responde para despejar y aprovecha el equipo visitante atacaba Huracán esa pereza buscaba en este caso le queda el balón ahora Nicolás Nini se viene por la izquierda va a jugar el uno contra uno frente a Oviedo en frente a Iriarte perdón el balón que sale rebotado a tres cuartos de cancha se manda en el ataque ahora otra vez Huracán la va dejando para que la tenga juegue en Nini el toca al medio Pache Camaga se manda por el medio robaba la pelota cuando se iba con el balón Juan Núñez detiene el partido el árbitro porque está golpeado el lateral que es Francisco Vázquez lo vemos allí que se está recuperando se está levantando cuando atacaba por acá el sector quedó sentido el tres se da pelota a ver si la tienen que ceder ¿no? bueno como se estila generalmente se iba en un ataque igual prometedor porque se iba por el medio Juan Núñez a atacar de una si no cobró la falta dejó seguir la jugada porque le favorecía a Huracán en el ataque donde la terminan perdiendo y salía un contraataque de Huracán de la Criolla que gana el partido y está bien está tranquilo genera más posibilidades que Huracán pero genera esas posibilidades en base a los errores que comete Huracán en defensa 10 minutos 50 segundos de la primera etapa 1 a 0 gana la Criolla salida desde la meta atenta y que espera Bertona devuelve de cabeza Dino Romero la deja en mitad de propio campo saca constante hasta la mitad de la cancha larga el juego mete Fernández intentaba un taco va a chocar contra la humanidad de Gatti Esteban que la tiene va jugando ahora la pelota el número 10 Martínez la termina regalando rifando esa pelota la recuperaba González va jugando se adelanta Núñez corre Bertona a ver con esta me parece que está adelantado estaba en vez adelantado en línea se acomodaba como para cuando la tocase levantar la bandera salida de Coaglero desde la meta huracanista la va buscando Fernández Fernández que intenta ganarla ahí está Fernández con el balón contra la línea lateral la marca buena de Esteban Gatti termina mandando luego en rebote con Gatti la pelota lateral saque de manos para Huracán lo va a hacer efectivo Eduardo Constante el saque de manos que viene para que la aguante Fernández se toque al medio tenta y con esta tres cuartos de cancha devolución para Fernández de cabeza otra vez jugando en el borde del área la deja Nicolás Nini para Fernández el tiro más que tiro le sale un centro para que corra González la pelota se va contra el sector zurdo de la cancha evita el lateral no, no lo evita nada se termina yendo para el costado allá a la altura en la parte la última línea del huracán y la criolla queda la pelota para la salida de Núñez la tira para Bertona en la mitad de la cancha mete un taco la va dejando para Oviedo ataca Matías la deja a domicilio para Martínez va Rubén desde el piso Judith el duelo de 10 termina ganando Martínez la recupera y otra vez la tiene la criolla toque por bajo ahora para que se anticipe y vaya mandándose en el ataque Brian Gatti se viene Gatti por el medio hay falta tiro libre contra el número 3 la falta de Palle de Juan Cruz Palle tiro libre para huracán de la criolla otra posibilidad otra pelota detenida para huracán de la criolla lo decíamos hace instante nada más estamos en 12 minutos y medio de juego todas las pelotas detenidas que tiene el equipo visitante las pone directamente en el área y que se arreglen los jugadores y es ahí donde complica a huracán tiro libre para la criolla le va a pegar a la pelota Martínez ahí le va entrando al juego balón que va a caer en el área y está llegan solo dos y llegaba Bertona llegaba también el número 8 Luciano Iriarte que estaba pisando el área Núñez también estaba estaban todos solos para escabecear llegaron dos llegaron tres ninguno pudo conectar al gol lo tuvo huracán de la criolla defiende mal huracán por arriba por eso te decía quedan parados ingresan solo los jugadores de unión de la criolla no hacen el salto ni siquiera el empujón por eso aprovecha todas las pelotas detenidas el equipo visitante directamente al área y saben que no está bien huracán y que pueden cometer errores pelota de la visita la tiene el balón Luciano Iriarte la va jugando por el sector izquierdo para que la vaya aguantando Esteban Gatti el toque que viene hacia atrás sacaba un remate Brian Gatti a cualquier lado pero casi le sale un pase estaba entre Judith y Dino Romero nadie la sacaba la tiene ahora el equipo de la criolla estaba adelantado Matías Oviedo será salida para huracán respira en el fondo se desespera Lucas Escobar porque la defensa no trae confianza se miran nadie corta y trae problemas trae problemas la defensa de huracán se ha destacado Dino Romero en partidos anteriores que tuvo huracán en la liga Berense y en ataque está bien le falta definir nada más y poder conseguir el gol pero también la defensa tiene que acompañar al equipo hasta el momento muchos errores pelota que va buscando Pache la recupera en este caso Esteban Gatti mitad de propio campo para el equipo de la criolla la tiene ahora Martínez Rubén con el juego la va buscando perdía falta no hay es lateral dice en línea Roberto Arroyo el saque de manos que va haciendo lo efectivo Pache recibe la pelota Juan Cruz para lo que quedan tres cuartos de cancha la recibe constante la va matando pierna derecha le vuelve a la cabeza a ver con esta vendrá el centro lindo centro no más que lindo centro pintaba de lindo termina yéndose por el fondo de la cancha salida desde el arco para la criolla 14 minutos y medio el primer cuarto de hora estamos llegando estamos pisando 1 a 0 gana el equipo visitante gol a los 4 minutos y medio golazo de Martínez de tiro libre pelota que vendrá para que devuelva constante en el anillo central la va jugando Nico Giudice el toque que vendrá para Juan Cruz Pache pone el cuerpo pierde la pelota la vuelve a recuperar Giudice el toque por el medio para Fernández levanta la cabeza toque por bajo termina regalando la pelota la salida de Núñez transporta la pelota hasta la mitad de la cancha ya está en terreno antagonista devoluciona ahora en este caso de Luciano Iriarte pierde la pelota devuelve ahora va buscando Brian Gatti la tira a terreno contrario Bertone que quiere ganarla le queda ahora Martínez ataca la criolla pone el cuerpo a Martínez en el anillo central juega el toque hacia atrás apoya en el fondo para que reciba a Valenzuela presiona Fernández roba la pelota ahora le queda a Giudice balón en la mitad de la cancha para Pache le engancha de aquí para allá manzana rodeada se manda entre dos sale muy bien deja tres en el camino lo va a dejar solo ahora para que corra Nicolás Nini el arquero que domina la pelota le queda el balón a él pero que jugada de Pache por favor por el medio uno, dos, tres hombres en el camino le faltó la hilada final para dejarlo camino al gol a Nicolás Nini por poco no queda mano a mano el número nueve parecía que iban a cobrar la infracción y también que se caía que no se caía Pache pero hizo una muy buena jugada le dio la posibilidad el pase no fue de los mejores no fue tan certero para habilitarlo a Nicolás Nini pero buena intención por Huracán ataca Huracán ahora juega en el trio libre en tres cuartos de cancha la va dejando para Constante que se manda por la derecha deja un hombre en el camino de la punta hacia el medio viene choca ahora contra la humanidad de Gatti queda la pelota para Martínez va a salir Rubén la tira por la banda campo contrario para que corra ahora Matías Oviedo la marca de Dino Romero se viene por la izquierda solo y solo está Oviedo autopase para él se va metiendo en el área gran jugada del número siete la deja para el tiro de Gatti y está gol 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 de Huracán de la criolla el tiro que vino gran jugada toda de Matías Oviedo zapatazo largo que le dieron a él para que corra por la izquierda se vino corriendo autopase contra Dino Romero lo dejó en el camino desairado su marcador se metió en el área el toque al medio venía Brian Gatti sacó el tiro fuerte la pelota se termina desviando en Bertona que lo toma como propio gana ahora Huracán de la criolla 17 minutos del primer tiempo perdón le gana Huracán al verde San Javerino 2 a 0 el primer gol no lo sufrió tanto Huracán porque creó situaciones siguió atacando pero siguió también cometiendo errores en la defensa vamos a ver cómo reacciona después de haber recibido este gol si lo damos a Bertona a número 9 porque él fue el que desvió la pelota y tuvo la posibilidad Huracán estaba haciendo las cosas bien cometía errores sigue en defensa pero vamos a ver cómo se acomoda le va a costar el partido estamos en 17 hay tiempo todavía pero es un 2 a 0 a ver van a hablar con el el línea en este caso aquel línea es Alvarado Leonel Alvarado van todos a hablar bueno pero que re extraño porque ya habían jugado y ahora es como que fueron a hablar todos de vuelta porque cuando luego del gol hubo un jugador un defensor que fue a hablar pero ahora no sé qué sucedió que fueron todos cuando ya se había reanudado el juego a volver a hablar con Alvarado también está ahí lo vemos al árbitro a Pedro Villarruel estamos en 18 minutos de la primera etapa 2 a 0 gana la criolla habla el árbitro ahora con Vázquez ahí está Francisco habla con el juez con Villarruel y ahora con Alvarado no hay tarjeta no hay nada solamente habla Durías ahí se aleja bueno se va a ranuda de juego será salida en este caso desde la meta para el equipo de la criolla acomodó la pelota al arquero salteño le va a pegar Lázaro Valenzuela se acomodan todos toman sus posiciones naturales para seguir jugando falta mucho todavía a ver si Huracán puede llegar por lo menos un gol rápido para descontar y acercarse la salida de Valenzuela la tira la pelota a cancha a cancha contraria para que vaya y busque ahora Bertona queda el balón por la derecha lo va jugando esa pelota Iriarte la tira por el medio Bertona que busca puede ganar de cabeza el arquero Coagliaro que se anticipe y corta desactiva el peligro la tira hasta la mitad de la cancha para que la tenga Pache se le da la media vuelta de Juan Cruz lo derriban hay falta tiro libre dice el árbitro Villarruel será tiro libre para Huracán en la mitad de la cancha estamos en 19 minutos y medio y todavía el árbitro del partido no ha sacado tarjeta amarilla alguna falta para mí si debió sacar tarjeta amarilla también a Francisco Vázquez el jugador de Huracán no sé que entre dichos habrá tenido con el línea pero se merecía el cartón amarillo hasta el momento no hay amonestados gana Huracán de la criolla 2 a 0 vamos a ver si puede conseguir el gol Huracán juega la pelota Dino Romero la va dejando para Francisco Vázquez por la izquierda ataca Huracán ahora balón que quedara en las puertas del área ponía cuerpo Pache la tiene Fernández ahí estaba sacando el remate iba cruzado iba lindo el tiro la pelota que da Brian Gatti se va al corner corner para Huracán desde la oreja derecha apresura el trámite pierde 2 a 0 quiere ponerse rápido en partido quiere descontar acomoda la pelota ahora Fernández César que la pone en la oreja derecha arco este le digo para que usted se ubique cancha de Huracán ataca al verde a ver se vendrá el corner el árbitro Villarruel quedará la orden mientras se pone a hablar se toma un café con Pache en la medialuna ahí está se vendrá el corner cuando lo va a hacer ahora sí viene el centro la pelota en el área Dino Romero que llegaba pero la pelota lo pasó más alto por eso no llegó a conectarla corre ahora Nicolás Nini viene por la izquierda la deja salir y es de Huracán de la criolla claro si viene al centro y no la toca nadie pero bueno lo salieron para Huracán juega la pelota González balón ahora de Nini se la llevaba con la cabeza avanzaba por la izquierda quita esa pelota Iriarte Luciano Iriarte le regalaron un lateral a Huracán sí pero la peinó un jugador de la criolla por eso le dieron la peinó sí por eso le dieron el lateral no sé si fue así pero fue la explicación claro eso es lo que le explicaron pero la pelota una cosa es lo que explican y la otra lo que vimos con Dino Romero que le pasa la pelota que la peina pero bueno la cuestión es que es corner para Huracán ahora desde la oreja zurda le va a pegar Reju dice ahí está Nicolás se acomoda se perfila para entrarle viene el derechazo balón en el área buscaba González quitaba lo marcaba de cerca Luciano Iriarte salida rápida para la criolla va corriendo el número 10 se viene corriendo Martínez la tira Rubén larga para Matías Oviedo por la derecha levanta la cabeza va a meter en el centro acompaña a Bertone y está de aire el tiro el balón desviado se va apuntaba al palo izquierdo el remate el balón se fue para ese lado pero lejos del palo justamente izquierdo será salida para Huracán ataca es peligroso en la contra llegó bien Martínez bien levantó la cabeza acompañaba a Bertone por el medio está jugando bien Huracán de la Criolla consiguió los goles temprano a los 4 minutos y medio ya ganaba el partido 1 a 0 intentaba Huracán el ver del equipo de San Javier remontar el resultado tuvo posibilidades de empatar el encuentro pero no lo pudo lograr y la verdad que Huracán de la Criolla en todas las pelotas detenidas que manda al área complica y es el juego que tiene el equipo visitante todas las pelotas al área que se arreglen los jugadores aprovechar algún error en la defensa de Huracán y ahí le da la posibilidad de ellos de ganar el partido para mí le está costando el partido a Huracán más con un 2 a 0 se le va a ser difícil pero tiene posibilidades obviamente lateral que va jugando la Criolla jugaba Iriarte ahora la termina regalando le queda Francisco Vázquez la salida por Huracán la tira a terreno contrario para que busque Nicolás Nini saltó le quedó la pelota detrás salida de Núñez saque si quiere ganar devuelve de cabeza ahora la pelota Colman la deja campo contrario en la mitad de la cancha queda el balón para que busque Palles pone el cuerpo le queda Núñez la tira de punta para arriba para que corra y acompañe Bertona vaga puede ganar de cabeza Tendi con esta la pelota que queda en 3 cuartos de cancha para el ataque de la Criolla hay falta en ataque justamente de Alberto Bertona será salida para Huracán tiro libre para el verde amarelo desde su propio campo mitad de propio campo la salida con esta pelota detenida que va a tener juega rápidamente Dino Romero para Nico Judic se la tira a 3 cuartos de cancha ataca Palles Atenti que puede ser buena si viene Judic se calle media para él ahí estaba avanzaba Nini la pelota se la terminan quitando la salida desde el fondo Constante que está sentido pide el cambio pero Atenti con esta Dino Romero que la termina rechazando va justamente para Constante Atenti con esta Dino Romero quedó golpeado que dice el árbitro será falta en ataque pero en la tarjeta fuerte fue contra Dino Romero a ver si vendrá la asistencia y si se recupera Constante o si se viene el cambio tiene un golpe en la pierna derecha ahí le están poniendo el analgésico en el muslo Atenti Dino Romero atienden a uno una enfermería y van a atender a Dino Romero ahora que está atendido en el campo de juego la pierna derecha es el tema cuando fue a trabar a todo esto estamos en 24 minutos 24 minutos de la primera etapa se acerca también Lucas Escobar el técnico de Huracán para ver el estado de Dino Romero a ver que le sucede porque desde el golpe quedó tendido en el campo de juego ninguna intención de querer levantarse ni nada por el estilo ahí le mueven el pie derecho levantan la pierna a todo esto es negocio para el equipo visitante se delata el partido se enfría un poco aunque para ellos está tranquilo el encuentro si para el equipo visitante está tranquilo desde que arrancó porque llegó temprano al gol y después mantuvo mantuvo su juego prolijo dándole posibilidades a Huracán al equipo local generar un poquito de alguna que otra llegada alguna complicación pero responden rápidamente en un contraataque y ahí donde queda mal parado la verdad que lo fuerte que tiene este equipo en las pelotas detenidas que toda el área que todas van al área perdón y también el contraataque ahí está Dino Romero lo sacan a ver no se está acomodando se está recuperando en la cancha para continuar el central el número 2 le va a pegar a la pelota Nico Giudice el 10 que le va a entregar al balón desde el fondo la pelota detenida aprovecha para mandar al equipo al frente Huracán zapatazo que viene por la derecha para que la aguante Pache la marca es del número 11 Gatti balón que vendrá para Fernández ahí está Fernández se viene de la punta hacia el medio por tres cuartos de cancha de Ambula el toque que vendrá para hacia la izquierda rebota el balón para el medio corre Juan Cruz Pache la quiere pescar en el fondo y Gatti la manda al córner porque lo presionaba Fernández quería ganar también Pache esa pelota y Gatti no quiso problemas la mandó al córner se la tiró de esquina para Huracán le va a pegar al balón Roque Pache acomodará la pelota oreja derecha algo le dice a la pasada a Roberto Arroyo tiro de esquina para Huracán quiere descontar quiere acercarse viene el centro pelota en el área están al área que termina fuera de la misma balón que le queda quedando González el pase corto que viene para que la domine ahora Dino Romero Romero por el sector izquierdo va a jugar vendrá al centro balón que rebota queda en las puertas del área Pache le va a pegar al arco esperaba Fernández chilena de línea ahí está el arquero Ezequiel Salteño que acompañaba la pelota el balón que fue abriéndose hacia la izquierda metió en la chilena un recurso del número 9 no le quedaba otra era eso y probar suerte probar suerte y viene Huracán tiene la posición de la pelota crea situaciones de gol falta afinar un poquito la puntería y puede lograr descontar en este partido que lo pierde por 2 a 0 devuelve de cabeza ahora Juan Cruz Pache va saltando Fernández queriéndola ganar la va recuperando Esteban Gatti la deja en el fondo para que la tenga Brian Gatti la tira larga por la izquierda va a ganar Robiedo va Matías ganaba frente a Dino Romero está ganando todo el duelo el número 7 quedó sentido ahora constante hoy lo vinieron a tener con el analgésico ahora me parece que no va para más esto se vendrá el cambio a la cancha se vendrá con la número 13 ¿quién es Milena? Alesio Mendoza 13 por 6 el cambio que va a realizar el equipo local se va a ir Eduardo Constante con una lesión con un golpe en su muslo y va a ingresar con la número 13 Alesio Mendoza ahí está el cambio que se viene en Huracán no daba para más probó un poco constante y definitivamente queda demostrado más que elocuente que no puede continuar en el partido el central el 6 que juega de lateral también se manda en el ataque bueno por todos lados en la parte del fondo el cambio que se realiza Taché al 6 Burra al 6 ponga el 13 a Mendoza que ingresa todo esto es corner para el equipo de la criolla ya tomará posición en la defensa 28 minutos de la primera etapa con un cambio ya tuvo que realizar Huracán obligado viene al centro el cabezazo era Doviedo lindo cabezazo pasó todo el área terminó perdiéndose por el fondo la salida desde la meta quedará para el equipo huracanista lo va a hacer efectivo Coagliaro acomodará Coagliaro le va a pegar Dino Romero pero pasa el tiempo a ver si Huracán puede llegar ahí lo vemos a Pache en el ataque a Fernández y le falta Marevo Ferreira a este equipo el número 9 de siempre para Huracán pelota que viene va corriendo para intentar ganarla Luciano Irarte lateral para el equipo local lo va jugando Pache ahora lo marcan 2 pasa entre 2 sigue buscando Juan Cruz se viene por acá al sector izquierdo sale rebotada lateral y el saque de manos para Huracán lo va a hacer efectivo Fernández no la deja González para que lo haga Francisco Vázquez ahí está Vázquez saque de manos para Nicolás Nini con el pecho la devolvía lo termina complicando a su compañero a Pache será lateral regaló una pelota importante Huracán en este caso si tenía un lateral ofensivo Huracán teniendo la posibilidad la terminan desperdiciando imprecisiones en el ataque de Huracán si se juntan un poquito más Juan Cruz Pacho le distribuye la pelota también a Nini o a Roque o a César Fernández por ahí podrían llegar a armar un lindo ataque falta del 10 al 10 en este caso Martínez de Rubén Martínez contra Nico Judice hay falta tiro libre no ha sacado ninguna tarjeta el árbitro hasta el momento no y no es porque hay que sacar por sacar pero por ahí alguna jugada ha ameritado la tarjeta amarilla pero hasta el momento nada tiro libre para Huracán le va a pegar a la pelota Coleman ahí lo vemos a Daniel manda el equipo al frente hace 6 días desde allá propio campo la pelota detenida que va partiendo parte el zapatazo va a caer en el área la corre Palle el arquero Salteño que se queda con el balón bien atento el arquero de la criolla porque se anticipó para sacar la pelota la deja ahora Gatti juntamente con Brian el otro Gatti en el fondo Gatti la puede perder Atenti con esta traba Palle le queda la pelota Fernández se viene de las puntas al medio está en el borde del área saca el tiro Salteño que domina bien ahí Huracán presionó no logró nada pero es el camino bien pero vale la intención vale la presión que está haciendo Huracán en la salida de Huracán de la criolla bien recuperaron esa pelota bien Fernández que se animó si no podés lograr introducir en el área pero vas a pegarle desde afuera o el remate es otra posibilidad de gol lo hizo bien para mí estuvo buena la intención gran pase de Martínez para que corra y de arte intentaba el tiro le salió casi un centro pero se terminó perdiendo por el fondo será saque de meta para el equipo de Huracán sale jugando rápidamente Dino Romero la va dejando corta con Alesio Mendoza Mendoza que juega el pase por bajo para Palle aguanta la pelota Palle le ganó la espalda Esteban Gatti la toca al medio para Oviedo ahí está Matías ahora la va dejando para el 10 ahí está Rubén Martínez la media vuelta rodeo tres cuartos de cancha va tocando para Núñez ahora Núñez que levanta la cabeza el pase encortada con ventaja quería para que corra y de arte y de arte no lo entendió quedó detenido por eso la pelota queda en poder del arquero Coagliaro y la salida para Huracán 31 minutos últimos 15 minutos del primer tiempo y algo más seguramente que adicione esperemos no que adicione Villarruel la salida de Romero la tira hasta la mitad de la cancha va buscando esa pelota ahora González devuelve de cabeza al número 4 Matolí la va dejando ahora en la mitad de la cancha para que juegue Alexis Gatti Gatti por bajo la termina regalando está solo Giudice no tiene pase lo complican al 10 porque le agarra la pelota pero no tiene a nadie juega el balón ahora con Nicolás Nini tres cuartos de cancha levanta la pelota larga para González sin precisiones será balón al lateral para Huracán para Huracán de la criolla bien digo el saque de manos que viene Núñez que recibe se acomoda al 6 le va a pegar va caminando prácticamente con pelota dominada para entrarle el derechazo largo a terreno contrario para buscarlo a Oviedo va a aguantar esa pelota Bertona Bertona que no puede ganarla va buscando ahora Martínez Rubén que la deja para el 5 Gatti que abre hacia su izquierda para que reciba Brian Gatti la pelota Fernández que traba quiere ganar el juego en el fondo saque si quiere ganar Valenzuela que la tira larga para Bertona atentico en esta va buscando también a Oviedo el cabezazo por arriba la gol GOOOOOOOL 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 de Huracán de la Criolla llega el gol Matías Oviedo durmieron la siesta en el fondo hicieron la estatua los defensores de Huracán porque la pelota vino al área menor picó picó y Oviedo viola esta es la mía dijo pegó el saltito y metió el cabezazo para mandar la pelota por arriba de Coagliario que casi ves el horizontal y se termina metiendo en las redes gana ahora Huracán de la Criolla 3 a 0 32 minutos de la primera etapa Matías Oviedo número 7 gol de vivo gol de atento pone el tercero para la visita 3 a 0 gana Huracán de la Criolla ante Huracán de San Javier la verdad que hizo todo todo bien le ha salido hasta el momento al equipo visitante el primer gol llegó a los 4 minutos y medio el segundo a los 16 y ahora el último a los 32 minutos ya en el primer tiempo saca una amplia diferencia el equipo visitante lo gana por 3 a 0 muchos errores en la defensa por parte de Huracán se confían que el rival no va a llegar la terminan dejando esa idea donde aparecen los jugadores de Huracán de la Criolla para complicarlo un poquito en una jugada anterior también Guido cualquiera dijo mía y quedó en mitad de camino y no cerró y ahí también donde el técnico Lucas Escobar le dijo Guido no salga porque tenía una marca que lo iba cubriendo un 3 a 0 ya es difícil de remontar para Huracán puede descontar sí obviamente pero le está costando y ahora más hasta Huracán ahora pelota que viene para González la abre por la izquierda vendrá al centro Fernández que espera el arquero salteño cayó mal Fernández solo fue a saltar y terminó cayendo con la cadera de alto bastante alto pero se recuperó bien al golpe de vista parecía que podía ser más grave el que quedó más golpeado fue Salteño que lo ayuda a levantarse como una tortuga dio vuelta Salteño en el piso será salida para el equipo visitante se acomoda gana 3 a 0 si está golpeado está bien pero levantarse rápido salida para Valenzuela le va pegando Lázaro la manda hasta la mitad de la cancha para que busque Bertona la va peinando para Oviedo ahí está Matías la pone contra el piso pone el cuerpo protege la pelota la juega ahora Martínez hay falta contra Oviedo gol de vivo de Oviedo porque estaba lejos pero cuando vio que nadie fue a sacar cuando vio que nadie rechazó fue y ganó de cabeza por eso se durmió ahí en el fondo de la defensa y Oviedo atento no se desentendió nunca de la jugada la antítesis de los defensores porque si se desentendía no iba a llegar nunca pero fue a buscar y consiguió mira el gol le va a pegar Martínez por el medio hay un hombre Gatti que terminaba en el piso quedan las manos de Cuagliaro lo de Oviedo lo de Oviedo estuvo bien porque por ahí ellos van ganando el partido pero si lo irían perdiendo si vos estás atento a la jugada estás atento a cómo va el juego cómo viene defendiendo Huracán atente con esta busca Fernández pelota que quedará para Nicolás Niña a ver si puede conectar de cabeza la peinan hacia atrás quedará a las puertas del área el balón saca la pelota Luciano Irarte recibe Gatti mitad de propio campo la tiene Martínez ahora lo comen entre tres no hay falta sigue a la pelota Gatti que la deja para que ataque Pache la tiene Roque levanta la cabeza la va cambiando por la izquierda está solo atente con esta González le va a quedar la pelota a Bertona mete a taco y le queda a Judice recupera la pelota Huracán juega ahora con Pache levanta la cabeza Juan Cruz la va abriendo para Fernández está habilitado está en el área a ver con esta el tiro desviado buscaba el segundo palo el tiro de Fernández la agarró de aire estaba solo en el área habilitado con todo para pensar sacó el remate quizás se apuró quizás quizás si aguantaba un poquito más tenía algo más si aguantaba un poquito si se hacía el espacio si se tranquilizaba podría haber logrado algo más lo que pasa es que Huracán está desesperado por tratar de poder descontar se va a realizar un cambio en el equipo visitante va a ingresar con la número 15 Ricardo Salteño y se retiró con la número 11 Esteban Gatti el cambio en el equipo visitante 15 por 11 ahí está pelota en el fondo Huracán que la quiere pellizcar Atenti con esta imprecisiones en el equipo de la criolla la tiene su y se manda Callejón del 10 para él buscaba habilitarlo a Nicolás Nini la recupera la pelota la criolla Atenti con esta ataca hasta la mitad de la cancha va llevando la pelota rápidamente ese balón ahora Oviedo la tira por la izquierda la va dejando para el recién ingresado Salteño está Ricardo la va dejando para Martínez el 10 que va no tiene marca avanza por el medio mete el centro era largo pero bueno terminaba siendo centro al fin y al cabo será salida para Huracán pero el 10 recibió la pelota Martínez que fue avanzó para hacer lo que quería o habilitar o tirar luego sacó remate lejano pero muy solo el 10 con la marca libre con espacios con muchos espacios para jugar tiene muchos espacios Huracán de la criolla fíjate el medio campo está totalmente quebrado de Huracán pasan como si nada el equipo visitante tiene espacio para recorrer y lo hace de la mejor manera y te decía hoy que Oviedo estuvo bien ubicado porque por ahí podés ir perdiendo el partido pero vos si estás atento a la jugada al dinamismo seguís el ritmo del partido sabés que Huracán viene cometiendo errores que te puede quedar alguno y lo podés aprovechar y ahí está la viveza nadie despejó apareció el cabezazo y le dio el gol claro nunca se desatendió de la acción la salida ahora que tiene el equipo de la criolla la dejan la mitad de la cancha para que domine el juego Brian Gatti toque por bajo por la izquierda para que la deje correr ahora Salteño corre Salteño si viene Ricardo la marca es de Pache ahí está Salteño va a tener engancha la pausa toque por bajo para que reciba ahora Oviedo el uno contra uno de pie a pie se la llevaba desborda gana la cuerda por la izquierda le comete falta Pache tiene que cortarlo Movedizo el número 7 no lo pudieron detener por la izquierda fue por la derecha consiguió el gol por todos los lados por todos los frentes de ataque los complica Huracán y ahora desbordaba se venía para ganar por el fondo y lo derriban falta tiro libre tiro libre para la criolla hay tarjeta para Pache así que amonestado el número 8 el primer amonestado del partido es Roque Pache el número 8 que tiene Huracán de San Javier ahí está la tarjeta amarilla el primer cartón amarillo que ve un jugador en el partido es Pache es Roque Pache le va a pegar a la pelota ahora está bueno Martínez y Oviedo a ver quién le va a traer al balón están hablando dos hombres en la barrera colocó Guido Cuagliaro Guido Cuagliaro Santiago Cuagliaro Guido el que estuvimos relatando ayer le va a pegar Martínez juega por bajo pelota para Bertona en el borde del área sacaba el remate sale rebotada para Fernández balón que quedará a mitad de propio campo la media vuelta buen pase para que corra ahora Pache se viene por la derecha está muy solo la marca es de Oviedo Pache se manda por el medio atente a ver con este huracán otro enganche era alargarla Pache para que acompañe Fernández balón de Bertona está habilitado no, no está habilitado Oviedo cuando corría en línea que lo ve por acá el sector Alvarado Leonel Alvarado cobra la posición prohibida huracán que juega toque por bajo recibe la pelota ahora Colman Daniel con la pelota toque de Judy se recibe Nicolás Nini aguanta el balón va a terminar perdiendo le robaba la pelota bien Matolí la tiene en el fondo el equipo visitante Matolí que recibe ahí está Fabio con la pelota se manda en el ataque ahora llegando a la mitad de la cancha Matolí que va llegando corta bien Francisco Vázquez la manda para el fondo lateral para la visita 39 minutos 50 se va a la primera etapa y gana 3 a 0 goleada ya en la primera etapa para la visita sigue en el primer tiempo nada más ya huracán de la criolla convirtió tres goles hizo todo correcto hasta el momento en el primer tiempo está manejando el partido sacó una amplia diferencia no es que por la mínima por un 1 a 0 sino que es amplia la diferencia y huracán no logra encontrar el gol entonces se le hace más fácil al equipo visitante ataca Gatti la tira por la izquierda para que corra Saltaño se ve en el Ricardo la marca es de Dino Romero toca al medio y está obvio que no le baja nunca la pelota busca Bertona sale Coagliaro bien Santiago se anticipó y robó la pelota para quedarse con el peligro se ha anticipado Martínez le comía la pelota a González a Fabio González que la esperaba y Martínez que fue a buscar Rubén que se la llevó y luego se le terminó el campo de juego y por eso es lateral para Huracán de San Javier 40 minutos 40 segundos va jugando Vázquez la deja Francisco en el fondo para que reciba la pelota Dino Romero toque por bajo para Judy se lo van a robar la pelota lo comieron por la espalda diga que lo salvó el juez le cobró falta para mí no fue pero bueno será salida para Huracán de San Javier le robó lo chocó ni nada le sacó el balón limpiamente es más Judy se quedó parado no acusó ningún golpe pero cobró falta en el juez salida de Huracán la tiene Alesio Mendoza toque largo para que corra Palle campo contrario rebota la pelota va corriendo Fernández a ver con esta Fernández que pone el cuerpo y le va a quedar el balón a Palle mete un taco ata Huracán por la derecha se mete en el área Fernández levanta la cabeza toca al medio a ver con este y hasta saca el tiro Palle Juan Roque Palle que busca ahí está con la pelota Juan Cruz que iba intentando dejarse un hombre en el camino salida de Oviedo toca al medio para Martínez son tres contra tres a ver defiende también Coleman se viene con la pelota Huracán de la criolla Oviedo en el área mete al centro va al segundo palo para Bertona que la quiere bajar queda el balón para Coagliaro que sale y se queda igual se había ido el balón saque de meta pero lindo se puso el partido en estos dos ataques Judice atenti con esta Alessio Mendoza que falla en el fondo se rehace ahora va a quitar la pelota y mandar al lateral la dejó correr no la dominó y por eso se le terminó complicando todo atenti con Gatti que está acostado en el campo así es Brian Gatti recién en el número tres que tiene Huracán de la criolla se tiró al piso seguramente un desgarro por donde la zona que se está masajeando claro la parte interna ahí vemos que va con el analgésico el ayudante el encargado de la sanidad en el equipo de Huracán de la criolla 42 minutos y medio se va el primer tiempo recordamos si usted recién se suma 3 a 0 los goles a los 4 a los 16 a los 32 el primero fue del número 10 de Rubén Martínez de tiro libre palo y adentro luego un tiro de justamente Brian Gatti que lo estamos viendo y se rebotó de Omertona el gol entre los dos ahí y luego a los 32 el gol de Matías Oviedo para ganar de cabeza se ve un cambio nomás se va al 13 ingresa al 3 ¿quién se viene? así es se va Brian Gatti con la número 3 ingresa con la número 13 David Mena marcan dos va a perder la pelota Huracán que busca será lateral para el equipo visitante Huracán y la criolla que va a hacer el saque de manos rápido recibe Gatti la pelota la marca es de Palle ahí está Gatti levanta la cabeza Alexis va a ver con quién va a jugar si viene Alexis tres cuartos de cancha él toca el medio solo para el recién ingresado está David Mena le roban la pelota salida de Huracán ahora va buscando Fernández devuelve de cabeza Lázaro Valenzuela le queda el balón a González la tira por la izquierda para que corra ahora Nicolás Nini Valenzuela que la manda al lateral a ver si juega rápido Huracán el saque de manos ahí está el saque que viene para González levanta la cabeza pase corto para Palle Juan Cruz devolución para González otra vez por la izquierda lo marcan dos sigue Fabio a ver con esta a ver si puede dejar de un hombre en camino él toca al medio para César Fernández está en el área está Huracán se le escapó a Nicolás Nini si la dominaba era buena porque se metía en el área con pelota dominada balón de Nico yudice por el medio no tiene a nadie dice Nico que va Callejón del 10 para él el pase por bajo juega Palle ahora la abre para que corra y venga a buscar Roque Palle se viene por la derecha la marca es del número 15 Salteño va Palle ahí falta cobre el árbitro y Palle queda fuera del campo de juego sentido muy dolorido ya estamos en la parte final de este primer tiempo Huracán de la Criolla sigue manteniendo su diferencia y ganando el partido por 3 a 0 vamos a ver qué hace cómo se rearma Huracán para este estilo de esquina y para el segundo tiempo 45 minutos tiempo cumplido a ver si se adiciona algo más si el árbitro adiciona algo más en lo que resta se vendrá el tiro libre para Huracán que hace un córner a nada más metro, metro y monedas del banderín se viene el centro desde la derecha va a caer al segundo palo el arquero que se quedó salía se quedó le queda ahora la pelota a cara González mete la pelota en el área Nicolánini que va está atentico en esta sigue el juego el tiro la pelota que rebotaba en David Mena salida rápida de la criolla se la hace bien lo liquida Matías Oviedo que buscaba bien se anticipó a esa pelota Vázquez se manda por el medio Huracán la deja para Fernández calle media para él la va dejando para Paya atentico en esta y está Juan Cruz en el área enfrente al arquero la tira por arriba lejos el tiro lo tuvo Huracán fue buena tiene jugadas mire usted en el área y ya ha tenido algunas solo, solo enfrente al arquero pero hay que meter la pelota bajo los tres paros hay que meter la pelota y casi por un error y por el buen cierre que tuvo Vázquez el número tres porque si no se venía nuevamente Huracán de la criolla al ataque en estos minutos ha mejorado y ha subido un poquito el nivel el equipo local dirigido por Lucas Escobar creó situaciones lo intenta lo hace Huracán pero lamentable no porque no puede llegar a convertir en goles hace las cosas bien pero errores en defensa no definir de la mejor manera te llevan a este resultado que tiene este partido veremos a ver cambio de botines para Alessio Mendoza cambio de de patitas salida para Huracán de la criolla se hace Vicera Valenzuela para sacar desde la meta le va pegando el balón el jugador de Huracán de la criolla la va paginando Oviedo le va a quedar la pelota Vázquez en el fondo Francisco que la protege sale Cuagliaro la salida de Santiago la tira hacia la derecha cuando salía Huracán y salía mal encima porque la recuperaba Bertona se termina la primera etapa golea solamente en 45 minutos le bastó al equipo visitante para meter tres goles 3 a 0 a Huracán al verde de San Javier vamos ahora al análisis y comentarios de Milena Redondo este primer tiempo por la liga berense de fútbol entre Huracán de San Javier Huracán de la criolla en el primer tiempo a los 4 minutos y medio apareció el primer gol Rubén Martínez tuvo la posibilidad parecía que el palo se lo negaba pero finalmente se terminó metiendo y marcó el primer gol del encuentro después a los 16 apareció el gol de Alberto Bertona y cerró con el gol en este primer tiempo Matías Oviedo con un gol de cabeza ¿cómo fue el primer tiempo? el análisis que se puede hacer es que Huracán de la criolla hizo las cosas bien desde un principio no teniendo la posición de la pelota sino aprovechando las pelotas detenidas los tiros libres dándole la posibilidad el bombazo directamente al arco y que los jugadores se arreglen y aprovechando los errores que cometía Huracán en la defensa le dieron la posibilidad a Huracán de la criolla hacer este juego todas las pelotas detenidas al área y cuando perdía la pelota Huracán rápidamente en un contraataque el equipo visitante básicamente se basó en ese juego Huracán intentó generó situaciones de gol pero no puede encontrar el gol hasta el momento se lo ha perdido Fernández se lo ha perdido Nicolás Nini Roque Paya también está haciendo muy buen partido Juan Cruz Paya número 5 también es uno de los jugadores que se ha destacado pero el resultado no acompaña a lo que ha hecho Huracán en este primer tiempo ahí está el detalle de la primera etapa clarito el 3 a 0 de la criolla las que tuvo las metió Huracán tuvo algunas no convirtió está más que claro en el marcador vamos a la pausa no se mueva que desees tenemos más segundo tiempo más liga verense a través de Giga Com en HD en alta definición todas las ligas todos los partidos pausa y ya volvemos con más pensamos en vos en tu tiempo y en tu comodidad por eso nos fusionamos para darte todo lo mejor en un solo lugar la reina ropa informal y la reina deportes se unieron en un local cómodo moderno y con mucho espacio indumentaria deportiva y la ropa para todos los días en un solo lugar estamos frente a la plaza central de San Javier tenemos la ropa que mejor te queda la pilcha más original para el fin de semana y lo que ya conoces de nuestro mundo deportivo podés usar todas las formas de pago los martes promociones con tarjetas del Banco de Santa Fe la reina informal y la reina deportes general lópez 846 seguimos creciendo y mejorando siempre pensando en vos bien amigos luego de la pausa comercial nos preparamos para continuar con lo que será el segundo tiempo entre Huracán de San Javier y Huracán de la Criolla el fútbol de la Liga Berense 3 a 0 gana la visita gol a los 4 minutos de Martínez gol a los 16 del número 9 Bertona y a los 32 el gol de Martíaz Oviedo se vendrá el comienzo de la segunda parte a través de Gigacom vamos a disfrutar el fútbol el árbitro que pone su cronómetro en cero estamos jugando los últimos 45 minutos y algo más de partido gana la Criolla 3 a 0 a ver si Huracán puede por lo menos acomodarse en el partido o a ver qué sucede en el encuentro pelota que va buscando ahora Bertona Bertona que correa por la izquierda sale rebotada del costadito será lateral para el equipo de Huracán de la Criolla lo va a hacer efectivo en este caso Ricardo Salteño sin cambios no hay cambios para la vuelta no, no, no hay cambios en el entretiempo seguramente va a aparecer algún cambio a medida que pasen los minutos a los 15 a los 20 más o menos depende como el técnico de Huracán vea el partido Huracán de la Criolla ya realizó dos cambios y Huracán uno obligado por la lesión de Constante grita mía Santiago Cuagliaro se queda con la pelota el arquero de Huracán hoy gritó mía en una y no salió y bueno creo que en una de esas llegó el gol pelota de Vázquez la va dejando Francisco en el fondo para Dino Romero que manda al equipo al frente toca Dino levanta la cabeza por bajo para Judith la mata perna derecha la levanta un poco la pelota termina perdiendo el balón si la pelota salía para donde estaba Bertona se iba solo al gol eso se lamenta Martínez la tiró equivocado eligió mal lo buscaba Matías Oviedo que estaba marcado solo estaba Bertona era solamente dar del pase y que corra el número 9 pelota que va buscando ahora Francisco Vázquez se viene por la izquierda lo derriba falta es para Tarjeta fue fuerte David Mena abajo le comete la infracción tiro libre para Huracán para el verde amarillo que busca descontar a ver si habrá tarjeta hasta el momento no amagó ni de tarjetear será tiro libre para Huracán el único amonestado del partido es el número 8 de Huracán de San Javier Roque Palle ahí está la falta que vendrá el cobro de la falta acomodará a Nico Giudice la pelota el 10 que está frente al balón tomará distancia frente a Martínez Rubén que estará en la barrera lo acomoda el arquero Salteño póngase ahí le dice ahí está la pelota detenida que tiene Huracán quiere descontar lindo momento dos minutos del segundo tiempo le va a pegar Nico Giudice viene al centro pelota en el área busca Fernández el arquero que sale pelota que queda ahí está a ver quién conecta en la línea saca Mena esa pelota porque creo que se metía el balón luego del cabezazo la va buscando ahora Oviedo la tiene Bertona Bertona que con el hombro la va dejando para su compañero la corre y la busca Nicolás Nini la pone contra el piso juega con Giudice la pierna derecha con la suela la aguantaba la dominaba termina perdiendo el balón la salida ahora del número 10 venía corriendo Rubén Martínez hay falta contra Luciano Iriarte la falta la falta la cometió Nicolás Giudice el número 10 de Huracán arrancó un poquito más encendido este segundo tiempo un poquito más decidido a atacar y a crear situaciones y también a poder convertir el gol tuvo la posibilidad en un asistante nada más a los dos minutos donde salió mal el arquero pero esa pelota no ingresó sigue ganando Huracán de la Criolla por 3 a 0 pelota ahora de Palle Juan Cruz salió entre dos se manda por el medio Callejón del 10 para él mete la pausa termina perdiendo la pelota ahora y fue fuerte abajo Giudice cuando ya había pitado el árbitro pero la falta es contra Palle se da tiro libre para Huracán a ver si puede llegar a la conversión el toque rápido de Giudice no la puede dominar Nicolás Nini se enoja Escobarri con razón pelota tranquila para dominar la termina perdiendo salida que vendrá a la mitad de la cancha para que la busque Palle sale y hay falta contra Palle tiro libre para el equipo huracanista para el verde acomoda ahí lo vemos a Bertona retando Oviedo perdón retando a sus compañeros que no se duerman que sigan enchufados en el partido juega Palle la pelota tiro libre que lo va haciendo rápido huracán se manda Dino Romero por la izquierda ataque y corre la marca es de Bertona Romero que viene de aquí para allá tiene una bicicleta va a desbordar la pelota que rebota en el número 9 en Alberto Bertona la pelota al corner córner para huracán desde la oreja zurda se vendrá el corner desde la izquierda atenta y con esta viene el centro pelota en el área espera Dino Romero no pudo llegar a conectar de la mejor manera luego del centro que había colocado González pelota que termina perdiéndose por el lateral salida lateral para la criolla lo van aguantando a la pelota viene ahora a tres cuartos de cancha recuperó Nico Judis en la tira para Fernández por el medio quería ganar devuelve Valenzuela le queda Pasha en las puertas del área saca el remate la pelota que rebota en el taco de un defensor le queda Fernández en la medialuna como desea y está va a sacar el tiro Nicolás Nini el tiro al primer palo y saque de meta ay corner perdón corner para Huracán pero no le queda cómoda Nini ir al remate fuerte lo toma Huracán ahora juega rápido para Nicolás se viene por la derecha desborda se mete en el área es muy buena toca al medio Fernández y tiene el gol ahí está gol 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 de Huracán de San Javier llegó al gol jugaron el corner rápido jugaron el toquecito corto para que venga por aquel sector derecho con la pelota Judice Nicolás Nini que tocó al medio para Fernández que esperaba sacó el remate en el área adentro gol al palo derecho del arquero salteño gana ahora gana Huracán de la Criolla 3 a 1 pero descuenta al verde descuenta Fernández golazo por fin se le dio al equipo verde amarillo golazo de Fernández afinó la puntería en 5 minutos del segundo tiempo queda mucho todavía por eso decía en el arranque de este segundo tiempo que habían arrancado un poquito más enchufado Huracán un poquito más decidido a ir al ataque a ir con todo para poder tratar de convertir el gol y apareció César Fernández es un jugador que nosotros siempre lo destacamos y este golazo también se lo merece por el trabajo que hizo en el primer tiempo tuvo posibilidades pero no de la mejor manera o también respondía bien salteño tuvo esta posibilidad descontó Huracán estamos en 6 minutos hay tiempo todavía tiene que aprovechar este momento el equipo local para seguir achicando diferencias 3 a 1 gana la criolla Huracán que acaba de descontar viene el centro de Pache la intentaba ganar fue contra el tejido Romero luego corriendo intentando ganar esa pelota golazo de Fernández tenía el gol sacó el remate y el tiro y adentro mi alma se vendrá el cambio a la cancha con la 18 ¿quién Milena? con la número 18 en Huracán no tenemos largo 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 pero no perdamos ¿quién es el 18? Nini ¿cómo se llama? Brian Nini está con la número 17 en planilla se fue el número 3 Francisco Vásquez ingresó con la número 18 Brian Nini 18 por 3 el cambio en Huracán el cambio en Huracán ataca ahora buscaba por el medio Fernández será pelota para el equipo visitante le va a ver el arquero que va la agarra será salida para el equipo de Huracán de la Criolla que ahora quiere un poco meterle el partido en el freezer ¿no? para que Huracán con esta levantada nos acomode saldrá el salteño golazo de Fernández hace un ratito nada más gol a los 5 minutos estamos en 7 minutos y medio la corre Fernández para evitar que se vaya al lateral será saque de manos para el equipo de la Criolla la que saque el lateral que vendrá por el sector izquierdo aguanta la pelota ahora la va teniendo Ricardo Salteño la juega al medio se viene el chiquitito se juega al 10 el toque ahora de Martínez avanza la Criolla se viene por la izquierda la tiene Oviedo Oviedo pase corto para Martínez Martínez jugando con Salteño es la devolución de Ricardo jugó de memoria o quiso jugar la pared pero no había nadie salida de Huracán ahora ataque se viene en la mitad de la cancha ya es terreno contrario avanza Pache toca al medio no hay nadie si está Valenzuela para quitar la pelota viene Nini a buscarla le queda Pache busca el balón ahora otra vez la va bajando en este caso Salteño Ricardo que la pone contra el piso va al piso también para ganar esa pelota ahora Pache se estira para que no se vaya le queda Juan Cruz ataque Huracán por la derecha y falta falta de Ricardo Salteño contra Pache contra Juan Cruz Pache que venía será tiro libre para Huracán desde la derecha sector derecho en el ataque huracanista arco en este caso oeste aquí en la cancha de Huracán estamos en 8 minutos y medio 3 a 1 pierde un gol más sería fenomenal para el partido y para Huracán obviamente a ver será tiro libre le va a pegar Nicolás Nini a la pelota acomodará el cuero sube todo Huracán solamente deja dos hombres en el fondo se queda Nini el recién ingresado Brian Nini que está en tres cuartos de cancha como esperando la pelota Judice que está cerquita ahí algunos metros del borde del área grande esperando el balón ahora se va hundiendo a ver Huracán con esta pelota detenida que tendrá desde la derecha va a caer le va a pegar Nicolás Nini el 9 que mete al centro pero pelota que va a caer casi en el borde del área la busca esa pelota Coleman sale el balón en las puertas del área esperaba Judice le terminan quitando la pelota la corre ahora Bertonas anticipa Viena para ganar Roque Palle toque por bajo para que corra ahora Nini se viene por la derecha traba gana atura vértice del área sigue peleando va a buscar también Coleman siga siga que dijo el árbitro detuvo el partido la falta en ataque se venía con toda Coleman de la punta al medio le cortó un ataque prometedor Huracán lo mismo pasó en el primer tiempo pero cortándole un ataque a Huracán de la Criolla te acordás bueno ahora le pasó lo mismo a Huracán tenía que aprovechar estos minutos el equipo local para tratar de seguir descontando porque estaba desorientado el equipo de visitantes en este segundo tiempo achicó a un gol la diferencia ahora pierde Huracán 3 a 1 vamos a ver cómo se sigue desarrollando el partido tiro libre para el equipo de la Criolla acomoda la pelota Valenzuela la pone contra el piso Lázaro tomará distancia para entrar al balón solamente la pide Oviedo con el brazo izquierdo la señala justamente hacia la izquierda para que la tire para ahí para que la intente aguantar Bertón el balón que viene al sector izquierdo en este caso pero él la pedía para el otro lado Oviedo balón que vendrá Fernández que la tiene la va aguantando tres cuartos de cancha Huracán y la pelota Fernández pase corto para que la tenga Nini gran jugada dejó nombre en el camino lo marcan dos sigue Nicolás ahí está le cerraron los caminos pide falta el árbitro que compra la infracción tiro libre para Huracán la juegan rápido está en el área ahora Pasha toca al medio Fernández tiene el gol no, 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 no lo tobo Huracán la jugó rápida voy en bien Pasha toca al medio generalmente es gol aquí Fernández solo se vio tan solo lo que no supo que hacer lo desperdició Huracán era el 3 a 2 y era otra historia era el 3 a 2 y se abriga un partido no, porque Huracán de pasar a perderlo iba a estar ahí nada más de poder empatar el encuentro bien, bien la habilidad de Huracán para jugar ese tiro libre rápido y César Fernández puso el pie y se fue para arriba del travesaño hasta el momento mejor Huracán mejor el equipo de Lucas Escobar Huracán de la Criolla en este segundo tiempo no ha atacado la salida ahora rápida para el equipo visitante va corriendo ese balón Oviedo intenta ganarla Dino Romero que pone el cuerpo pelota que está en el área va buscando Oviedo se la puede robar hay falta en ataque dice el árbitro falta en ataque cobra el juez Villarruel la salida para Huracán desde el fondo le va a pegar a la pelota Pache manda la tropa al frente la pide Judith en la mitad de la cancha a ver con esta le va a pegar a la pelota Roque Pache la manda lejos campo contrario para que la vaya aguantando González la va peinando ahora Pache la deja ahora para González lo marcan dos manzanas rodeadas para él el toquecito por la izquierda para que corra Juan Cruz Pache levanta la cabeza toca al medio es corta Valenzuela le queda la pelota en la salida para el equipo visitante zapatazo largo corta Pache se viene Roque la va dejando por el medio salida para Huracán de la Criolla 12 minutos de juego de la segunda etapa pelota para el equipo huracanista balón que vendrá de Nicolás Nini va jugando el balón para Fernández Fernández que levanta la cabeza lo va corriendo ahora Pache Salteño que tiene que dominar la pelota se queda con el balón pero Huracán está enchufado así que qué lástima el no gol de Fernández estaba solo era para meter el segundo y a otra cosa mariposa balón que vendrá la aguantaba a esa pelota el número 8 Luciano Iriarte le cobró falta en ataque el árbitro Villarruel salida para el equipo visitante enchufado Huracán en este segundo tiempo logró descontar Huracán de la Criolla no ha podido armar un ataque en esta segunda etapa está bien Huracán a ver con esta aguanta la pelota la va buscando Bertona y falta Bertona que va ahí cobró antes el pitazo yo dijo estoy sordo yo pero no el otro había pitado pero peligroso Huracán qué lástima sigo pensando en la jugada de Fernández el gol que se perdió además ese era el momento bueno sigue estando pero ese era el momento que Huracán atacaba tenía la pelota no la escascoteaba el rancho como se dice a partir de los 4 minutos 5 que llegó el gol de Huracán ahí tenía que seguir aprovechando lo hizo pero César Fernández no pudo dar el segundo gol busca Huracán ahora Fernández que va por el medio la falta de Mena Clara primero lo golpeó cuando saltó luego lo empujó a Fernández el árbitro que cobra la infracción se da atero libre para Huracán quedó sentido Fernández ese tiñó el pelo Fernández lo vimos lo vimos lo que fue hace 3 semanas 4 4 semanas porque que no vayamos aquí el último partido hicimos en central y ahora se ha teñido el autor del único gol del partido para Huracán uno de los pocos goles de Huracán en el campeonato sí alguno del malevo uno del malevo sí César me parece que también ha marcado Dino Romero Dino Romero ahí está Fernández ingresa a la sanidad para atenderlo al número 11 de Huracán 14 minutos 20 del segundo tiempo a todo esto se detiene el partido se dilata la historia hasta que lo atiendan a Fernández se recupere o vaya a saber qué a ver ahí va a ser Fernández le pregunta a Escobar va a seguir sí pulgar arriba bueno veremos si después el físico le dice lo mismo tiro libre para Huracán tres cuartos de cancha pelota detenida que le va a pegar Nicolás Judes es Nico que va toma distancia se acomoda para entrar la pelota dos hombres tres en la barrera coloca Salteño dos ahora va uno más ahí va el lungo Juan Núñez atentico en esta le va a pegar a la pelota Judice como les digo el juez que da la orden Villarruel le va pegando Judice mete el centro lindo centro en el área esperaba Dino Romero la pelota que sacan desde el fondo la va corriendo ahora Martínez mete el zapatazo largo Rubén a mitad de cancha para que se las ingenie se las arregle solo Oviedo ganó Oviedo frente a la marca D'Alessio Mendoza se manda por el medio falta mete el mano bolsillo falta de Judice pero Oviedo tarjeta roja expulsado Nico Judice fue desde atrás por eso la expulsión atente con esta lo van a buscar al árbitro van todos los Pache el arquero también la policía que también se mete pero para mí fue Roja bien fue de atrás a golpearlo para mí Roja no porque no sacó tarjeta en todo el partido claro si si no sacas tarjeta si no calmas a los jugadores con la tarjeta amarilla no vengas a expulsarlo con esa jugada era de amonestación si para una tarjeta amarilla y porque cortaba una posibilidad de juego pero si no mantuviste no sacaste tarjeta en el partido no podes sacarte una tarjeta roja si pero si la falta es prominente fue desde atrás ya lo había dejado sin intención de jugar creo que eso no es lo que piensa el árbitro después lo vamos a repasar 16 minutos 20 expulsado Nico Judice en el equipo huracanista van todos a hablar hablan con el árbitro pero bueno la decisión ya está si obviamente pero para mí no no era Roja pero se le escapaba era una jugada de gol no era último hombre ni mucho menos pero fue desde atrás creo que por eso se puede entender la Roja lo fue a golpear de atrás cuando se escapaba después si sacó tarjetas o no a lo largo del partido si no sacó casi ninguna pero no porque si recibe una patada de tremenda magnitud no porque no sacó tarjeta amarilla no va a sacar Roja pero la cuestión es que Judice se va expulsado el 10 que está hablando está la policía a todo esto a los 16 minutos sucedió esta extensión de partido así que calculo que se va a adicionar luego algo más 17-20 tenemos ahora hablan con el árbitro hablan todos 3 a 1 el partido pero bueno se abre otra historia ahora un huracán que parecía más entonado con uno menos si en este segundo tiempo hizo un poquito la diferencia huracán arrancó bien pudo descontar pudo poner el partido 3 a 1 vamos a ver si el árbitro decide continuar el partido si a ver está hablando el árbitro donde está Nico habla Judice que pasó a ver ahí lo vemos a Judice con Oviedo Judice sigue en cancha todavía no se ha retirado ¿cambió la decisión el árbitro? a ver porque lo veo Nico ahí ¿qué pasó? esto nunca ha visto no sacar roja y después ah le puso la amarilla bueno se arrepintió bueno si no miró el bar el bar del apriete ¿no? porque lo fueron a buscar el árbitro con convicciones ¿no? le fueron a decir cambió la decisión bueno pero queda Judice en cancha esto nunca ha visto o lo vamos a mandar a Planeta Gol otro amonestado en el partido Nicolás Judice vio la tarjeta amarilla en primera instancia sacó la roja pero supuestamente se confundió de color el árbitro Villarruel Pedro Villarruel el Pedrito bueno Judice una vida más increíble haya sido no la cuestión que le sacaron roja y después lo devolvieron a dar vida tiro libre para el equipo de Huracán de la Criolla quizás vio mal ¿no? vamos a hacer buenos le va a pegar esa pelota Martínez le va a entrar el balón Rubén va a caer en el área espera Núñez Santiago Guagliaro se queda con la pelota 10 y 20 20 ya 20 minutos de esta segunda parte salida de Guagliaro mire si cambia la historia mire si viene un gol de Judice balón que vendrá va a quedar en el fondo va corriendo Pache va a enfrentar al arquero va a ver con esta Salteño atento el arquero quedó golpeado Pache no pasa el peligro porque la tiene Fernández se viene por la derecha quedará la pelota para ahora Nini a ver no vio el golpe contra contra la corrida de Pache contra la humanidad de Pache cuando corría por la derecha a ver el árbitro se le está yendo un poco el partido a las manos ya con un retroceder en una decisión así a ver ahí lo están acomodando levantando a Juan Cruz Pache que por poco no llega para dominar o tocar esa pelota y mandarla al gol 3 a 1 gana la criolla 20 minutos sin cuenta de la segunda parte será salida para el equipo de la visita para el equipo de la criolla le va a pegar al balón Lázaro Valenzuela acomoda el juego acomoda el cuero contra el piso le va a pegar salida de Valenzuela por bajo va la salida porque la recupera Nini pero le rebota como en una pared por eso la ganaba ahora bien Martínez la va teniendo Gatti Gatti que juega hacia atrás ya estaba perfilado queriendo jugar para atrás y jugó hacia atrás la tiene Núñez Núñez con el balón se viene por la izquierda va corriendo ahora con el balón Nini la hace rebotar en Núñez va a ganar y le queda la pelota corre por la izquierda atenta y con esta ataca la criolla se viene con el balón en el borde del área lo derriba no hay falta salida para Huracán Nini con la pelota Brian que la tira a mitad de propio campo para Judice la recuperaba Martínez se la termina regalando ahora para que la obtenga Colman Daniel que va Daniel que devuelve será pelota para el equipo de Huracán de San Javier juega Judice recibe el balón ahora Juan Cruz Paya devolución de Nico Judice para ahora en este caso Fernández por la banda no la pudo dominar César se le va la pelota lateral para la criolla 22 minutos del segundo tiempo y Huracán intenta igual el partido está 3 a 1 arrancó mejor Huracán en este segundo tiempo creó situaciones y se sigue manteniendo esa diferencia a pesar de esos minutos que se perdieron por la mala decisión del árbitro y de las tarjetas vamos a ver cómo continúa hay tiempo todo el balón que viene saque lateral para Huracán lo buscaban a Fernández balón que quedará para la salida de Ricardo Salteño Salteño que la tira hasta la mitad de la cancha devuelve ahora Roque Pache la tiene la visita la va buscando Bertona la va perdiendo con Juan Cruz Pache traba pierde rebota lateral esa que de manos para Huracán va a jugar el verde se viene el equipo de San Javier por la derecha con la pelota Fernández ahora aguanta el balón pone el cuerpo la marca es de Valenzuela la sigue Lázaro contra el banderín del corner va ahí está aguantando la pelota ahora Fernández lo marcan tres manzanas rodeada la pelota que en la salida tendrá el equipo de la criolla se la quitaron limpiamente la regalan la terminan rifando al lateral ahora para Huracán imprecisiones en el partido se prestan mucho la pelota en este momento balón que va quedando para Roque Pache la tira hacia el área le va a quedar atenta a esta pelota que corra Juan Cruz no sabe dónde está el balón ahora será saque de meta marca línea Alvarado Leonel Alvarado salida desde el arco para el equipo visitante 23-20 de la parte final se ha levantado un vientito aquí en San Javier en una tarde agradable nada que ver a las tardes que hemos tenido de mucho frío las últimas fechas salida desde el arco para la criolla le va pegando a esa pelota Valenzuela la tira al anillo central Nico dice que quiere buscar Gatti que va jugando la abre hacia su derecha para que la proyección ahora de Salteño va jugando Matolí Matolí al medio para la devolución ahora de Iriarte va otra vez Matolí se viene por la derecha solo, solo, solo para meter el centro viene el centro esperaba Oviedo corta Dino Romero corre Oviedo se queda con la pelota avanza por la derecha va a ganar la cuerda se viene desborda traba pierde con Alessio Mendoza punta del botín para que le quede ahora Dino Romero la larga a la pelota hasta la mitad de la cancha tira de Iriarte le salió un pase para Oviedo sale el arquero grita mía se queda con la pelota Santiago juega y le haró Guido este es Guido bueno igual que el de la flecha porque en la planilla dice Santiago Guido a ver bueno yo la noté mal pelota que vendrá balón que quedará a mitad del propio campo ahí falta en ataque cobra el árbitro se da salida para el equipo de Huracán va jugando la pelota ahora buscando la Nini salida desde el fondo del número 13 zapatazo largo de Mena para que salga Guido Guido que se queda con el balón juega pase corto para que reciba la pelota ahora Colman Daniel con el balón saliendo transportando jugando con Dino Romero Romero que la deja correr se manda a Dino por el medio toquecito que vendrá para Alessio Mendoza le rebota la pelota la termina levantando a rifar la pelota para que busque Pache manotazo de Valenzuela es para Rojas estas hijos a ver porque lo fue lo agarró en el aire sin intención de nada más que el golpe porque aquí a veces no se valora tanto el golpe sino la intención tarjeta amarilla la intención fue de no jugar sino de manotearlo y derribarlo en el aire tiro libre para Huracán y tarjeta amarilla para el número 2 para Lázaro Wallenberg el número 2 amonestado el tercero en el partido 2 para Huracán Roque Pache y Nicolás Judice y ahora se suma el cartón amarillo Lázaro Wallenberg Amonestado el número 2 Amonestado el número 2 en el equipo de Huracán en el equipo de Huracán de la Criolla 26 minutos 20 del segundo tiempo 3 a 1 el partido se ha al ese empuje que tenía Huracán luego del gol se fue enfriando con las faltas con las decisiones del árbitro con las imprecisiones y también el partido lo llevaron así y la clave fue en ese gol de Fernández que se lo termina perdiendo bajo el arco tiro libre para Huracán acomoda Nico Judice la pelota calle media para él el balón detenido acomoda la barrera Ezequiel Salteño le va a pegar a la pelota Judice la vuelve a acomodar la pone otra vez ahí contra el piso la mueve un poquitito hacia la derecha la pelota le va a pegar el 10 Huracanista atente con esta arco oeste cancha de Huracán el verde amarelo que busca acercarse en el marcador pierde 3 a 1 ya salió al costadito Pache el juez que da la orden viene Judice el tiro buscó el arco termina yéndose por el fondo pide disculpas Judice la salida desde la meta para el equipo visitante acomodará Salteño le va a pegar Wallensberg al balón saldrá el equipo de la criolla a ver si se ve un cambio en Huracán o no calienta quien calienta a ver si podemos ver el número bueno pero salida ahora salida de la criolla devuelve de cabeza Dino Romero balón que va quedando para que la tenga Bertona Bertona frente a la marca D'Alessio Mendoza se agarraban se abrazaban los dos hay falta de Bertona falta y tiro libre juega rápido Huracán calienta en Huracán Jonathan Melgarejo Jonathan Melgarejo que calienta parece que se va a venir en un ratito nada más ataca el equipo de la criolla va corriendo esa pelota de Ricardo Salteño por la izquierda frente a la marca de Brian en este caso Brian Nini lo sigue Brian un empujón luego lateral para a ver que dice el árbitro lateral para Huracán bueno eso lo vio el árbitro balón que vendrá para que la tenga ahora Nicolás Nini puso un golpe no hay nada se tiró la pileta Nini salida ahora entre dos hombres entre tres termina perdiendo recupera la pelota Alberto Amarelo salida de Huracán ahora por calle media para que devuelva a Wallenberg la tira hasta la mitad de la cancha la tiene ahora el número 10 va jugando Martínez Rubén con la pelota la dejan en la mitad de la cancha para que juegue corto por bajo ahora bien Matolí balón en el medio la va a recuperar Oviedo juega hacia la izquierda para que la tenga David Mena se viene con la pelota ataca al equipo visitante balón en el fondo para Núñez Juan Núñez que la tiene la marca es de Nini lo va corriendo Nini quería ganar la pelota le queda a la pelota al balón ahora al equipo visitante la abrense a la derecha para que la tenga Matolí se viene de la punta hacia el medio va a escapar solo Bertona y estaba enfrentando al arquero posición prohibida para el número 9 corría igualmente atento Guido Cuagliaro se va a realizar un cambio en Huracán va a ingresar con la número 15 Jonathan Melgarejo vamos a ver quién se retira después de esta jugada pelota que va jugando rápido la tiene Matolí la va dejando en la mitad de la cancha para Gatti se ven el cambio en un ratito nada más en Huracán balón va dejando Gatti Alexis que abre hacia la izquierda para que reciba la pelota ahora Salteño juega Ricardo por la banda para que domina Oviedo Oviedo que la deja correr contra la línea final por la periferia viene juega el individual lo cerró los caminos le cerró los caminos Dino Romero tiro de esquina para el equipo visitante para el equipo de la Criolla y se vendrá el cambio se va a realizar un cambio y también en Huracán de la Criolla va a ingresar con la número 14 Lucas Zapata Lucas Zapata se vendrá a ver los cambios quién se va se va Palle Roque Palle se va Roque o Juan Cruz Juan Cruz Juan Cruz se va Juan Cruz Palle ingresa con la Cat 15 con la 15 Jonathan Melcarejo Jonathan Melcarejo ahí está tomando nota del cambio en Huracán se vendrá el córner en un ratito vendrá el otro cambio en el equipo visitante se vendrá el córner desde la oreja zurda de la cancha viene el centro de la Criolla solo Viedo el cabezazo cerquita del palo izquierdo del arquero Guido Coagliano la pelota que se fue cerquita la salida desde la meta para Huracán que apresura el trámite a ver con esta salida de Roque Palle la tira a campo contrario para que la devuelva de cabeza Luciano Iriarte le queda González no le bajaba nunca no la controló bien nunca esa pelota el número 7 juega Alessio Mendoza en el fondo línea final para el toque que corra ahora justamente recién ingresado se viene Melgarejo va buscando Melgarejo gana la cuerda se viene por la izquierda levanta la cabeza vendrá al centro la buena marca de Luciano Iriarte termina mandando la pelota al córner será córner para Huracán va a ser efectivo Fernández esa pelota Nicolás Nini que pisa el área también está Daniel Coleman se vendrá el cambio cuando los deje a ver en un rato a ver se vendrá así el cambio el 15 el 14 perdón el 14 Lucas Zapata quien se va Zapata se va a Oviedo o Bertona ese es Bertona Bertona se retira del partido el número 9 convirtió el segundo gol Bertona en esta victoria hasta el momento de Huracán de la Criolla 14 por 9 Lucas Zapata y se retira Alberto Bertona el cambio en Huracán de la Criolla 32 minutos del segundo tiempo vendrá el córner desde la oreja zurda de la cancha el cambio que se realiza 14 por 9 viene el centro a ver con esta le va pegando esa pelota el cabezazo que viene termina quitando la pelota le queda Fernández el tiro otra vez al centro fuerte Coleman había ganado de cabeza pero la mandó al costado increíble tenía que cabecear al arco estaba solo salida rápida de Salteño la tira por la banda izquierda para que corra ahora y gane Oviedo no lo pueden detener Oviedo lo marcan dos la marca de Dini se viene de las puntas al medio bien juega Oviedo la deja para Martínez solo ahí está Iriarte el tiro lo pierde el gol era liquidar la historia pero que bien juega Oviedo Matías Oviedo no le pueden parar juega en todos los lados que va juega bien si en el equipo visitante Matías Oviedo se ha destacado y también Rubén Martínez el número 10 son los dos jugadores que tratan y que hacen jugar a su equipo pelota que viene para la media vuelta ahora de González puede perder la pelota la recupera ahora Martínez termina regalando el juego salida larga de Alesio Mendoza a ningún lado regala la pelota la dejan las manos en el poder de Ezequiel Salteño el arquero de unión de la criolla mire usted desde la defensa de Huracán al arquero un pase un tiro sin sentido de Alesio Mendoza que termina regalando la pelota justamente le da la posesión al rival la salida de Salteño la manda terreno contrario para que devuelva de cabeza ahora Dino Romero que está en toda la línea defensiva se mueve de un lado para otro va aguantando la pelota ahora el número 3 que va buscando para que el sector ahora adelantado Oviedo marca en línea Roberto Arroyo tiro libre para Huracán lo van haciendo rápido vieron que la roba pero con falta se iba por la izquierda con la pelota dominada cuando ganaba en aquel sector tiro libre para Huracán a ver lo va a hacer efectivo Coleman se aleja ahora le va a pegar Pache manda el equipo al frente a ver con esta Huracán que pierde 3 a 1 34 minutos del segundo tiempo le va a pegar a la pelota Pache vendrá el zapatazo balón que va a caer en el área espera González también va buscando Nini la termina rechazando a esa pelota Mena que en el borde del área la va a sacar rápidamente Luciano Iriarte la tira hacia el medio para Gatti Gatti que la manda a campo contrario tiene que devolver Mendoza Tanti con esta pecho y hacia atrás pierde el balón ahora ataca Zapata se viene Lucas se toca al medio queda medio corto pero la tiene ahora Martínez le comió los tobillos Pache clara falta contra el 10 tiro libre para el equipo de la criolla le hacen un quilombo terrible entre el número 10 entre Oviedo y también ahora se sumó Zapata si lo que pasa con Huracán estando ellos en ataques terminan perdiendo la pelota y ahí arba un contraataque Huracán de la criolla y logra esta jugada estupenda el pase fue medio un preciso medio corto para el número 10 pero logró conseguir esta falta al borde del área tiro libre patente con esta ya vemos licencias para Martínez hoy clavó un golazo en el otro arco arco este ahora tiro libre para la criolla tres hombres en la barrera a ver va pasando Colman ahí está el tiro del número 10 Martín la pelota que da en la barrera pasaba previamente también esperaba esa pelota Matolí venía a buscar González le roba la pelota González la tiene Matolí metió un taco daba el balón en el número 15 en Jonathan Melgarejo lateral para la unión de la criolla lo va a hacer Martínez va jugando Rubén al saque lateral que viene meterá el centro Zapata rebota la pelota es córner córner para el equipo de la criolla córner desde la derecha 35 minutos 40 se va al partido últimos 10 minutos y algo más de este encuentro acomodará esa pelota Martínez le va a pegar defienden 3 hombres en la criolla todos los demás están en el área viene el centro de Martínez Coagliaro que se le escapa y está el arquero imprecisiones muchas dudas dio Guido ahí se le escapó la pelota un balón que venía tranquilamente lo vio lo fue midiendo todo el tiro y se le escapó el balón ya estamos en los últimos 10 minutos finales y Huracán empieza a sentir un poco el cansancio y tuvo un buen segundo tiempo en los primeros minutos ahora ya sobre el final se invirtieron un poco los roles ahora es Huracán de la criolla el equipo que busca ampliar la diferencia que tiene la posesión de la pelota vendrá el córner desde la oreja zurda la criolla que busca ahora desde el otro perfil en el centro llega Obiedo saca ahora esa pelota Dino Romero el balón que sale ahora entre cuartos de cancha la va buscando Matoli se la roba Fernández recuperación de Huracán va por la banda el balón que se va y será pelota para el equipo de Huracán de San Javier pide la pelota rápida pero hay dos balones en el campo y no la va a sacar Regati ahora si la saca Romero vendrá al lateral para Huracán lo va haciendo efectivo Pache que dice más atrás claro en la mitad de la cancha sacaba Pache atrás mitad de propio campo el balón ahí está el lateral que vendrá para Huracán lo va jugando Pache va aguantando González la va peinando por la banda para Fernández Fernández que la toca al medio atento y con extra quedó Fernández desparramado fuera del campo de juego tiro libre para Huracán 37 minutos 20 acomoda la pelota ahora González también está Judice se vendrá Huracán con esta pelota detenida está el número 7 lo vemos a González se aleja Judice un hombre en la barrera coloca el arquero Ezequiel Salteño atente a ver 37 minutos 50 le va a pegar a esa pelota Fabio González hay juez que da la orden desde el sector zurdo de la cancha viene al centro pelota en el área sale Salteño descuelga con seguridad se queda con la pelota el arquero de la criolla salida rápida ahora pica el balón en la mitad de la cancha y va rebotando corta bien Nini se queda con la pelota Brian la tira terreno contrario para que corra Fernández Fernández que la deja ahora tres cortos de cancha para la media vuelta de Nicolás Nini va jugando Nico Judice abriga el juego por la derecha buscando la Colman atentico en esta atacan dos defienden tres pero es peligroso se viene Oviedo con el balón por la izquierda ataca la criolla meterá al centro pelota que viene el toque y está Zapata por arriba cuando enfrentaba al arquero Guido Coagliaro la tiró por arriba Zapata Lucas Zapata se pierde el gol por eso te decía en los últimos minutos se invirtieron los roles es Huracán de la Criolla que intenta ya Huracán de San Javier está un poco cansado con los últimos con los últimos tratando de poder seguir descontando gana Huracán de la Criolla hizo todo el trabajo en el primer tiempo falló en el fondo atentico en esta palla le va a quedar Oviedo altura vértice del área se mete en la misma y va a enfrentar a Coagliaro tiene el gol ahí está el balón queda en la cara externa de la red en el palo derecho iba el tiro dio en la cara externa lo tuvo la Criolla mano a mano Oviedo desperdició dos jugadas de gol el equipo visitante ahora salida mala porque la recupera Gatti y la tiene otra vez la Criolla juega Núñez por la banda izquierda está para el golpe y se sigue así Huracán no sacando la pelota de la mejor manera porque dos veces la dejó mal no la aprovechó el equipo de la Criolla si no era otra la historia lateral para Huracán de San Javier 39 minutos y medio va a jugar ese lateral Daniel Coleman el saque de manos que viene devuelve de cabeza ahora esa pelota Ricardo Salteño sale rebotada por el medio va buscando la zapata el pique lo favorece a Dino Romero porque sale hacia afuera balón que viene hacia adentro saca el balón rebota la pelota la recupera Judith en la mitad de la cancha me le queda el balón a Nicolás Nini se manda por el medio el número 9 mete la pausa ahora levanta la cabeza con quien va a jugar lo marcan 2 el toque para Dino Romero Romero que se apresura termina regalando la pelota termina quitando ahora el balón y se viene Oviedo lo derriba Pache falta tiro libre clara falta contra Matías Oviedo tiro libre para Huracán de la Criolla le va a pegar a la pelota Rubén Martínez 40 minutos 40 minutos del segundo tiempo Martínez que le va a entrar al balón acomodará la pelota el 10 3 cuartos de cancha el balón detenido para el equipo de la Criolla viene el zurdazo balón que va a caer en el área solo está Gatti se la saca Dino Romero de la cabeza la va corriendo Dino a la pelota fuera del área Oviedo que está en todos lados Ovni presente se muestra busca la pelota termina robando el balón y sale rebotada será saque de meta para el equipo de Huracán de San Javier claro cobró el córner córner para la Criolla justo aquel sector no podemos observar bien ahí está Dino Romero sentido golpeado 41 minutos será tiro de esquina para la Criolla 3 a 1 gana el partido recordamos el gol de Huracán en este segundo tiempo a los 5 minutos gol de César Fernández golazo dicho sea de paso acomoda ahora otra vez Martínez el chiquito que va al 10 toma distancia desde la oreja derecha de la cancha córner arco este le va a pegar a esa pelota Martínez ahí está Rubén vendrá al centro pelota en el área Cuagliaro con los puños no se animó a agarrarla por eso lo mejor que hizo es rechazarla queda buscando el balón Matoli la deja en tres cuartos de cancha para que la vaya buscando la salteño la deja para Núñez que está habilitado marca en línea en este caso a Roberto Arroyo va Núñez contra el banderín del córner es saque de meta a ver ahí está ahora cobran porque ni en línea ni el árbitro cobran que es salida para Huracán desde la meta cómoda Cuagliaro salida rápida de Dino Romero la tira a la mitad de la cancha se anticipaba Oriarte no la puede sacar Huracán es el momento de la criolla está para el cachetazo a ver con el balón se viene ahora Zapata de la punta hacia el medio meta el centro espera Oviedo se desprende le mete el taquito ahí Alessio Mendoza marcándolo rebota la pelota ahora sí en Oviedo lateral para Huracán defensivo 42 minutos 20 se va al encuentro se va al partido se va la primera fecha de esta segunda ronda de la Liga Berense hoy le tocó volver a rodar la pelota no en este caso en Huracán y el fin de semana que viene vamos a estar presente en la cancha de central pelota de Dino Romero se manda a terreno contrario la deja para Fabio González la abre por la izquierda corre ahora y se viene rápidamente Melgarejo Jonathan con la pelota el uno contra uno frente a la marca de Luciano la deja ahora a tres cuartos de cancha para el centro de Romero González en el área la media vuelta el tiro al arco el arquero Salteño se queda con la pelota el uno el uno de la Criolla buen tiro de González faltó potencia pero la intención fue buena sale Salteño desde la meta va buscando Zapata corta Dino Romero puede ganar atenta y Matolí Dino Romero que deja todo de cabeza la manda al lateral saque de manos para Huracán de la Criolla 43 minutos 15 el saque de manos que viene va buscando el receptor Matolí y viene para buscando a Martínez la marca buena marca de Pache que no lo dejó progresar en el ataque se viene ahora Nicolánini la deja para González González la devolución para Nini lo marcan dos se anticipa bien para quitar Iriarte Luciano que la tira por la izquierda va corriendo por acá el sector atenta y con esta se viene Salteño va a enfrentar al arquero al córner la manda esa pelota Colman cerró cubrió el balón cuando vio que no había otra cosa la mandó al córner se da tiro de esquina para la Criolla que busca en el final del partido le va a pegar al balón el número 10 va Rubén Martínez para entrarle la pelota desde el sector izquierdo el córner que va a venir para la visita Dino Romero que está muy cansado habla con el banco se vendrá al centro de Martínez ahí va al centro espera Gatti el cabezazo de Oviedo se va por el costado por el fondo será salida para Huracán acomoda Coagliaro saldrá rápido con Colman lo que pedía Dino que estaba un poco ahogado y cansado y que los últimos minutos lo manden arriba pedía la jubilación para irse adelante para no defender y ya quedarse en la parte alta salida desde la meta va buscando Gatti rebota en la espalda de Nico Judic la tiene González Judic con la punta del botín la va acomodando la deja para González devolución de González se apresura Dacán juega un toque cuando no puede jugar un toque tiene que parar un poco más la pelota la tiene en el fondo salida de Wallensberg la tira de terreno para que corra Oviedo va a ganar ahí está Oviedo corre cerró Pache que dejó la vida en ese estiletazo para mandar la pelota al córner porque se resintió me parece que le llegó a tirar por lo menos ahí está recuperándose pero la cuestión es que salvó porque Oviedo si él no metía la punta del botín se iba con pelota dominada para enfrentar a Coagliaro se vendrá el córner desde la oreja derecha de la cancha acomoda otra vez otro de los tantos córner que hizo Martínez Rubén que levantará la pelota vendrá el centro de Martínez pelota en el área espera Núñez el cabezazo de Núñez se pierde por el fondo salida desde el arco para el verde amarelo 45 minutos y medio se va el partido le pega el balonino Romero la manda a terreno contrario la tiene Fernández levanta la cabeza no juega ahí esa pelota le roba el estiletazo Fernández la recupera Nini se manda por el medio está toda la tropa en el fondo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defienden se viene con el balón ahora Mel Garejo termina perdiendo la pelota me parece que hubo un manotazo ahora se empujan el manotazo con Gatti Alexis Gatti cuando protegía la pelota tiró un manotazo pero el árbitro que cobra la falta justamente esa por eso se da tiro libre para Huracán de San Javier se saca el botín ahora Gatti 46 minutos del segundo tiempo se termina el partido otra derrota más de Huracán dolorosa no aquí de local más que nada que de local es donde se puede llegar a ser más fuerte le va a pegar Roque Paya el balón tres cuartos de cancha el balón detenido por la parte por la banda izquierda la pelota parada que tiene Huracán ahora en el final del partido 46 minutos 40 le va a pegar Paya a ver el arquero salteño que está en el área menor le va entrando Paya el derechazo que viene balota en el área sale salteño el zapatazo que viene se va por el fondo será córner para Huracán a ver con esta apresura el trámite Fernández la pone contra el piso vendrá el córner rápido o el centro no, el centro toma distancia ahora se va Nicolás Nini se va hundiendo en el área porque iba a buscar el pase corto pero va Fernández a ver con esta a ver si no se si no se arrepiente viene el centro de Fernández pelota en el área va a caer busca Romero el cabezazo esperaba Colman quitan la pelota la va buscando ahora Nicolás Nini pica el balón a ver va ganando de cabeza Dino Romero la deja para Fernández se viene por el medio el toque para en este caso Nicolás Nini mete al taco no prospera el ataque huracanista sale por el costado será salida para el equipo de Huracán lateral para el dueño de casa saque de manos que viene para Fernández Fernández que pierde fuerte fue a trabar Gatti con la pelota ahora Melgarejo se viene por el sector derecho rebote en Gatti lateral para Huracán 47 minutos 40 va a jugar Fernández lateral que viene en el área aguantaba Alessio Mendoza atentico en esta meta al área el balón que va al córner será tiro de esquina para el equipo local Fernández que acomoda la pelota Fernández que toma distancia desde la derecha huracan que busca por lo menos dejar un resultado diferente viene el centro de Fernández balón en el área va Mendoza el arquero que sale cualquier cosa la mete González corta y la saca desde el fondo a esa pelota Mina balón que quedará ahora para que trabe y gane Dino Romero se venía por el fondo queda para la línea final será salida desde la meta para la criolla los salvó el árbitro cobró saque de meta el línea marca córner no se ponen de acuerdo los muchachos huracán que va se ve en el centro pelota en el área Fernández que busca queda el balón en las puertas de la misma va buscando el balón ahora Melgarejo mete el enganche lo marcan 3 hay falta 48 minutos 50 una de las últimas del partido la va a tener huracán Milena si hace varios minutos que intenta huracán en este segundo tiempo sobre el final intercambiaron un poquito las cosas porque lo tenía entre las cuerdas el equipo visitante pero ahora sobre el final de este segundo tiempo intenta huracán achicar la diferencia para no no irse con esta con esta derrota que lo hizo huracán de la creolla en el primer tiempo tiro libre para huracán le va a pegar Pache al balón 49 minutos a ver Roque con esta pelota detenida huracán que busca por lo menos acercarse en el marcador le pega Pache balón en el área ataca una carambola no llega Fernández la busca y la corre ahora Colman la dejan al medio para que venga Martínez atenta y con esta atacan 3 defienden 3 el toque largo para Matoli va enfrentar al arquero Guilo que sale fuera del área ahí está el autopase balón que queda para Colman tiro el autopase Matoli estaba en el área la pelota pero llegó Colman a cerrar y a cubrir el juego el árbitro con el silbato en la boca se va a terminar el partido la tiene Zapata en el borde del área saca el tiro Cuegliano el manotazo Salvador la pelota que viene otra vez al centro fuerte fue Pache pide en roja y fue fuerte se escuchó el ruido desde aquí tac a ver que decisión tomaría el árbitro aunque viendo al árbitro sacó roja hoy luego sacó amarilla Lucas Zapata está dolorido tirado también estenuado los hombres de Huracán allá en el área menor pero cansado no, no, no por ningún golpe el árbitro que con silbatazos acomoda la historia o por lo menos intenta acomodar pide la asistencia es tarjeta mínimo pero a ver de qué color sacará el árbitro Zapata que queda sentido bueno no sacó tarjeta bueno deplorable lo del árbitro en el partido pero bueno tiro libre para la criolla la técnica del árbitro es demorar hablar pasa el tiempo entonces no saca tarjeta se pone a hablar la atención tiro libre para Huracán de la criolla ahora en el final del encuentro 50 minutos qué le pasó a Zino es Romero me parece y sí está ahogado estaba muy cansado ahí están haciendo aire viento en realidad con la camiseta se sacó Coleman y muy cansado por ahí atenti puede haber bajado un poco la presión el final del partido ya ahí va la enfermera la médica aquí del club que está siempre en las cámaras lucha Escobar para llevándole para llevarle la imagen la imagen ahí cerquita vemos el foco en este momento de partido la tensión a Dino Romero que lo sacan al costadito fuera del campo de juego para ya yo creo ya no volver más sería necesario volver en estos últimos minutos que quedan recordamos que Huracán no tiene 10 hombres había sido expulsado momentáneamente está con 10 esto es culpa del árbitro que saca Roque después amarilla tiro libre le va a pegar a esa pelota Martínez toma distancia al 10 a ver con esta la criolla que busca el cuarto gol gana 3 a 1 viene al centro al segundo palo mete el cabezazo Zapata que va en las puertas del área quiere ganar esa pelota le va a quedar a Gatti Gatti de cabeza la deja hacia atrás la vuelve a meter Matoli termine el árbitro antes que termine en cualquier cosa la tiene a esa pelota Oviedo posición adelantada marca Arroyo el árbitro que tiene el selvato en la boca le iba a terminar hoy le dio la última y pasó esa falta le pega el balón ahora Coleman la tira al medio la regala le queda el balón a Gatti la marca es de González la falta 52 minutos el árbitro que no no marcó cuanto a Dizio no jugamos a ciegas los minutos no sabemos tiro libre para la criolla le va a pegar a esa pelota al 10 Rubel Martínez una de las últimas del partido calculamos no sabemos cuánto se juega le va a pegar Martínez vendrá el toque por bajo para que reciba la pelota ahora rápidamente el toque al medio de Gatti va jugando con Martínez se manda por el medio espera Oviedo el toque ahora para Gatti en este caso es Alexis Alexis que la abre hacia la izquierda ataca a la criolla al final ahí está se terminó el partido lo que tendría hace algunos minutos se terminó el encuentro ganó Huracán de la criolla 3 a 1 un partido sin dudas que fue superior las que tuvo las convirtió en el juego también mira Huracán extenuado cansados de todos ganó el equipo visitante otra dura derrota en este comienzo de la segunda etapa para Huracán ganó la visita ahora analiza y comenta lo que dejó el partido Milena Redondo hizo la diferencia Huracán de la criolla en el primer tiempo donde aparecieron los tres goles para ellos los que convirtieron fueron Rubén Martínez Alberto Bertona y Matías Oviedo en el primer tiempo a los 4 minutos a los 16 y después llegaron a los 32 los goles para Huracán de la criolla en un primer tiempo que los supo dominar en el segundo arrancó mejor Huracán de San Javier decidido con más ganas con un poco más de entusiasmo de ir a descontar y por qué no buscar el empate y consiguió el gol a los 4 minutos a los casi 5 minutos apareció el golazo de César Fernández uno de los jugadores que ha hecho mucho esfuerzo para poder conseguirlo y se lo merece este gol descontó tuvo su momento para aprovechar y tuvo la oportunidad César Fernández nuevamente pero terminó elevando la pelota por ese Huracán de la criolla el equipo visitante le ganó 3 a 1 a Huracán en esta primera fecha de la segunda ronda de la Liga Berense y el dato a los 15 minutos a los 16 la expulsión de Nico Judice que finalmente no fue así porque el árbitro se equivocó de tarjeta claro es algo para ver increíble sacó roja sacó tarjeta amarilla después el árbitro no saca tarjeta cuando tenía que haber sacado un deplorable arbitraje de en este caso Pedro Villarruel bueno ponemos punto final a nuestro trabajo será hasta la próxima el agradecimiento a Luchi Escobar por el trabajo de siempre las cámaras el acompañamiento gracias Milena como siempre en los comentarios gracias Rodri por los relatos y también gracias a Luchi y a Emanuel que estuvieron este fin de semana acompañándonos hoy les tocó a ellos este fin de pasar el deporte el fútbol en la primera ciudad de la costa se lo llevamos ponemos punto final a nuestro trabajo el día de hoy y todo el fin de semana porque culminamos con la Berense día domingo será hasta el miércoles cuando nos encontramos en Giga Sports repasando todos los detalles que dejaron los partidos Liga de la Amistad Liga San Javerina y Liga Berense y también obviamente más información del deporte será hasta la próxima muchas gracias por habernos acompañado hasta la próxima chau chau